Comencemos viendo algunos conceptos básicos de programación. Seguramente te preguntas, ¿para qué nos sirve la programación? La programación tiene una utilidad muy directa. Nos permite decirle a la computadora qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Imagina que tenés un juego en mente. El primer paso es crear una ventana. Vos sabés que tenés que crear una ventana para que el videojuego tenga un lugar en donde existir. Luego pensás en una nave. Digamos, una nave como la que se ve en pantalla. Luego querés cambiar el tamaño de la nave. Y por último moverla unos píxeles hacia arriba, digamos unos 10 píxeles. Observá que una de las estrategias para pensar un videojuego es tener un orden definido. ¿Qué queremos que se haga primero y qué queremos que se haga después? A cada una de estas órdenes las vamos a llamar instrucciones. Pero hay algunos problemas con estas instrucciones que estuvimos pensando. Son ambiguas. ¿Qué quiere decir esto? Imagina que estamos trabajando con la primera línea de código nada más, con la primera instrucción. Si nosotros le pedimos a una computadora que cree una ventana, es probable que surjan algunas preguntas al respecto. La computadora va a tener que decidir de qué tamaño y qué tipo de ventana tiene que crear. En nuestros programas nosotros vamos a ser más específicos. Vamos a decirle de qué tamaño y qué tipo de ventana con la propia instrucción. Para ejemplificar esto un poco mejor, imaginan la sentencia de la nave. Nosotros queremos crear una nave, pero no le estamos diciendo a la computadora de qué color ni qué tipo de nave. Es acá donde aparece la sintaxis en un lenguaje de programación. La computadora espera que le demos instrucciones muy precisas de qué tiene que hacer y cómo queremos ejecutar nuestro código. Por ejemplo, la sentencia que vimos antes, crear una ventana, podría escribirse de manera más específica para la computadora usando esta sintaxis. Esa es la sintaxis que nosotros vamos a usar en el curso. Para crear una ventana vamos a escribir pilas punto iniciar y luego le vamos a pasar como argumento dos números, el ancho y el alto de la ventana. Vamos al intérprete para ver esto con más detalle.